Laura Vanessa y Mayra Alessandra Como me duele saber que ya te vas de mi Como me duele pensar que no te vuelvo a ver Como me duele mirar que de mi vida te vas Piénsalo bien por favor quizás podrás regresar Como me duele saber que en otras sendas te irás A un mundo desconocido a donde no puedo entrar Tu no sabes todo lo que tengo pa' decirte Amor de mis amores cuanto duele mirar como se espuma un gran amor Ven ahora regálame un minuto al explicarme Tu cambio repentino hacia mi vida que vio tu misterioso corazón Sé que me tocará resignarme y hasta desearte muy buena suerte Lejos cuando esta ilusión terminas Como me duele sentirme solo quizás a ti no te importo nada Cuando tu amor ya llegó a tu vida No sé quién perderá No sé, el tiempo lo dirá Amor No sé quién perderá No sé, el tiempo lo dirá Amor Ginge Romero Y Nancy Caicedo Un cariñito para Yalicé Beke, Romero y yo Los hijos de Romero Bustario ¿Cómo ha podido pasar lo que jamás pensé? ¿Qué hago con este dolor que hoy nubla a mí vivir? Contéstame Dios por favor Si he sido bueno Si he sido bueno porque Lo que me hacía feliz Hoy no lo puedo tener Porque no me hice querer ¿De quién fue mi adoración? En el libro puedo aprender Las leyes que hablan de amor Hoy olvidas Aquel que te enseñó a vivir la vida Aquel que tus tristezas consolaba Aquel que por ti todo lo arriesgó Es mi suerte Este día tan frío y de nubes negras Este sentimiento y esta pena Y tú que me rompiste el corazón Sé que es difícil Sé que es difícil hallar olvido Cuando rodea un mar de amor inmenso Busca la tierra y jamás la encuentra Como me duele sentirme solo Voy a buscar un lugar bien lejos Donde nadie pregunte por ella Y no sé quién perderá No sé, el tiempo lo dirá Amor, no sé quién perderá No sé, el tiempo lo dirá Amor, no sé quién perderá No sé si tú, no sé si yo Quién perderá Amor, no sé quién perderá El tiempo lo dirá Amor, no sé quién perderá No sé si tú, no sé si yo quien perderá Amor, no sé quién perderá No sé si tú, no sé si yo